¿Qué es lo que se espera en el tiempo? No es que nosotros queremos que las cosas sucedan, sino que es en su tiempo y el tiempo de él es perfecto para todo y a veces para nosotros es muy difícil entenderlo. Además es movernos en el tiempo que él quiere para cumplir su propósito y saber que aunque no lo evidenciamos, él está orando en ese tiempo. Y lo he aprendido y Dios me lo ha mostrado a través de la relación con mis hijos. Y a través de las cosas que yo pido para que pasen, para que en su educación, en su vida personal, en su evolución de niños a hombres tengan unas bases sólidas, una relación adecuada con sus pares, con los padres, con la familia en general. Y Dios, cada que ocurren situaciones donde yo quiero tener el control, Dios me muestra y me dice, espera en mí, que yo estoy orando. Por eso digo que también tiene toda la relación, además de la paciencia, con la fe, porque saber que él está orando, así yo no lo esté viendo, o así no lo esté sintiendo, o así crea que las situaciones que están pasando son demasiado complejas y que no estoy viendo que él esté orando, porque en realidad todo lo que nos pasa es para beneficio, y es para su gloria, y es para beneficio nuestro y el aprendizaje que tenemos que tener. Entonces, esperar en él asegura que estemos caminando en su propósito, asegura que estamos dando esos pasos de fe, esos pasos que nos permiten ir de la mano con él y entender que cada paso y que cada situación que se genera son pequeños milagros, de eso que le estamos pidiendo y que él nos dice, espera. Pero él es tan hermoso y tan misericordioso que nos va mostrando en el camino, para coger luego motivación y poder entender qué es a su ritmo, qué es a su tiempo. Y esto es uno de los principales problemas que como creyentes, como cristianos tenemos, y es esa impaciencia que va muy atada incluso al control, al querer controlar la situación y al querer que las cosas se ven en el tiempo que yo considero, y no en el tiempo en que Dios tiene para nosotros. Entonces, el mensaje de hoy es saber esperar en él, que no es fácil, que a veces nos confundimos, pero debemos saber escucharlo y entender que nos manda mensajes, que nos está formando y que debemos creer en sus promesas y que eso nos mantiene con fe, en creer y dar cada paso con él, cada paso de fe, entendiendo que lo que ocurre son pequeños milagros y verlos, porque a veces se nos vuelve un paisaje, y es verlos como pequeños milagros para poder entender que él sí está orando, que él sí está con nosotros. Entonces, el mensaje es, el tiempo de Dios es perfecto, y debemos saber esperar en él, y no en nuestro control. Un abrazo para todos.